Hola mis cuervitos, tiene ratos que no les cuento una leyenda, esta me gustó, ya que la más tradicional es la que aparece en los campos, ranchos y casi todas son iguales. Las iguanavas suelen aparecerse en lugares con lagos y agua, ella se mete al agua desnuda y con peine de oro peina sus cabellos incitando a los trasnochadores y borrachines. Esta leyenda que les traigo hoy forma parte del folclore salvadoreño y mexicano, aunque en México se le conoce como la mujer con cara de caballo. Según la leyenda data en la era prehispánica, un día que Hernán Cortés vivía según en la gran Tenochtitlán, ahora Ciudad de México, solía salir a buscar a las mujeres indígenas más bellas para hacerla su mujer. El muy entusiasmado vio a una mujer muy hermosa con el pelo rizado y algo rojizo, no creyó que se tratara de una mujer indígena, ya que según él la raza era diferente. La mujer solía siempre darle la espalda, por lo que Hernán Cortés y otros de sus soldados no podían verle el rostro. La mujer siempre entonaba una canción tocándose el cabello. Hay que aclarar que esta mujer se bañaba en el lago de Texcoco. Hernán siempre la veía detrás de un arbusto junto a sus soldados, aunque la mujer desaparecía al sumergirse en el lago, los soldados creían que se trataba de una mujer que se escondía en el lago, aunque los aztecas sabían que era una mujer maldita. A menudo la relacionaban con una diosa de su tribu que penaba por la traición de su esposo el dios Clalo, y aunque Hernán sabía sobre esta leyenda le dio la espalda a la posibilidad de la parecida. Así que decidió sumergirse junto a ella en el lago, pero su sorpresa fue verla desvanecerse en la niebla. Cuando volvió a intentarlo, la siguió por la calle antigua de Tenochtitlán. Hernán Cortés la tomó de la mano y cuando le vio el rostro, vio que estaba deforme. Su expresión era de una mula o caballo muy molesto. Sin otra opción, él salió corriendo guardándose el secreto. También en las leyendas coloniales se dice que esta mujer asustaba al borracho, al violador, al trasnochador y a la mujer que anduviera en malos pasos, llevándola a barrancos o precipicios para darle muerte, pero igual dándole la espalda hasta ver su cara desfigurada y putrefacta con aspecto de caballo, en El Salvador se le conoce como la Santihuaba, en Nicaragua y en Costa Rica como la Cegua y en Chile como la Maldita. La mujer con cara de caballo o Siluanaba como se conoce en algunas regiones tiene origen incierto, pero se le atribuyen varias versiones. En algunas dicen que fue una mujer utilizada para un ritual satánico en el que la torturaron y la maldijeron para que vagara eternamente por los campos. ¡Gracias! ¡Gracias! Reporteando Chip News para El Búnker Esto fue El Búnker del Cuervo El Búnker del Cuervo El Búnker del Cuervo El Búnker del Cuervo